Bueno y vamos a seguir hablando de información deportiva y en este momento vamos a establecer un contacto hasta Cochabamba con Cecilia Gómez, como lo habíamos adelantado una atleta cruceña que radica en Cochabamba. Cecilia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, contenta de estar en tu programa. Sí, comentanos un poquito acerca de este campeonato nacional indoor que se realizó en Cochabamba este fin de semana. Bueno, el campeonato se realizó el viernes pasado donde estuve participando en la prueba de 400 metros planos y 200 donde logré hacer el récord nacional. Muy importante para vos, me imagino, este récord que representa mucho para Santa Cruz, ¿no? Sí, claro que sí, contenta porque son años de entrenamiento y se van viendo los resultados. Entonces, contentísima por aportar esta linda marca y puntuación para Santa Cruz. Santa Cruz se impuso por 185 puntos. Esto es importante por todo lo que hacen los atletas de nuestro departamento para representar de la mejor manera, ¿no? Sí, exactamente. Más bien, este año igual logramos ganar el campeonato. Entonces, contentísima, como te dije, de poder aportar con estas dos medallas de oro en mis pruebas individuales y el récord más para Santa Cruz. Ahora, para que la gente te conozca un poco más, ¿quién es Cecilia Gómez? ¿Dónde radicás? Radicás en Cochabamba, me decías, pero representás a Santa Cruz de una manera muy especial y además con mucho orgullo, ¿no? Sí, exactamente. Mira, Cecilia Gómez nació en Santa Cruz de la Sierra, pero mi familia y yo desde pequeña me crié en Montero. Entonces, montereña de corazón. Y hace tres años ya estoy viviendo acá en Cochabamba, pero aún sigo participando y representando por Santa Cruz de la Sierra. ¿Cómo llegaste a ser partícipe de lo que es el atletismo? Porque es una disciplina muy exigente, ¿no? Sí, exactamente. Desde muy niña mis padres me inculcaron al deporte. En mi casa se respira deporte. Vengo de una familia deportista. Mi mamá era atleta, mi papá futbolista y él fue mi maestro de educación física. Entonces, desde muy chica en casa nos enseñaron a practicar el deporte y me incliné más al atletismo porque es una carrera, un deporte individual. Entonces, me gusta mucho más el deporte individual porque cuando tú compites o haces unas cosas mal, tienes ese... O sea, la equivocación está en ti, no en un grupo, ¿no? Entonces, por eso es que me dediqué al atletismo. Y ahora se vienen días de carnaval y para los atletas no hay vida social, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Qué hacen los atletas en estas fechas donde las fiestas carnestolenas salen a flor de piel en todas las calles? A pesar de que se va a vivir diferente, pero ¿qué hacen los atletas en estos días? Sí, nosotros... Para nosotros no hay fiestas. Bueno, para mí es algo ya normal porque desde hace mucho tiempo nosotros cuando hay feriados o estas fechas nos dedicamos a entrenar. Es donde más aprovechamos porque la gente sale a hacer sus fiestas o hacer otro tipo de actividades. Entonces, nosotros es donde más nos concentramos. Aprovechamos el feriado porque es donde más... Tal vez los alumnos que tienen... Que están pasando clases tienen ese feriado o el mismo entrenador tienen ese tiempo de lleno para mirarnos, ¿no? Y vernos. ¿Qué se viene de aquí en más en tu carrera? De acá ya ahora la próxima competencia viene en marzo. Son competencias al aire libre. Se vienen selectivos para el Grand Prix que se va a realizar aquí en Cochabamba en marzo. Luego se viene el Sudamericano Mayores que va a ser en Buenos Aires. Y luego el Nacional Mayores que es de nuestra categoría. Es un evento importante también para nosotros, el Nacional Mayores. Me imagino que todo eso suma y hay un objetivo claro para tu persona, ¿no? Sí, exactamente. Todas estas competencias tienen una sumatoria para el ranking. Donde cada atleta boliviano se posiciona como primer lugar, segundo lugar. Entonces, yo voy a estar en el ranking boliviano. Estoy de posición cuarta, si no me equivoco. Entonces, lo lindo de esto es poder competir y hacer buenas marcas, mejorar las marcas para que vayamos subiendo de posición en el ranking boliviano. Y claro que sí, estamos ahora entrenando porque tengo el objetivo de romper el récord en 200 metros en pista al aire libre. Sí, imagino, es importante. Los 200 metros es una prueba bastante difícil y en Santa Cruz está bien representada por tu persona. Te agradezco muchísimo, querida Cecilia, por el contacto hasta Cochabamba, representando a Santa Cruz y en tus próximos proyectos. Esperemos que te vaya de la mejor manera. Te agradecemos mucho por estar en la cancha de Bolivisión. Mayre, que muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a todos. Bueno, vamos a continuar hablando de información deportiva más adelante, pero ahora se viene con Yajua y todo en al día.